Hola mis amores bellos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en las bellas playas de Vimana, bien precioso Y a mi me dieron ganas como... Como de jugar con la arenita Ay, me hinqué como una conchita Mire, justo me encontré una conchita Y voy a hacer... ¿Qué les parece si hacemos una pocita? Vamos a hacer una pocita ya Aquí el punto es hacer una piscina, un jacuzzi para ellos vender Vamos a ver si lo logro o no lo logro No te preocupes algo con la ruedera Vamos a ver si lo logro iluso ¿Qué le apéstimo? No te preocupes Vamos a ver si hay una pocita Vamos a ver si hay una pausa Vamos a ver si hay una panca Vamos a ver si hay una panca Vamos a ver si hay una panca Simplemente, si hay una panca Yo me cansé Les juro que hacer una cosita es más difícil de lo que parece Oye, sí En mi cantón se demoran como tres años en una obra Y ellos con un palito en un día hacen una mansión Mira cómo está la luna La luna y el sol Y aquí la luna y el sol Están lejos como en la realidad Sí, esto es horror de ejercicio Pero mira si te moja la conchita Pero aquí ya van a ver Y aquí ya ves cuándo termina la posición No sé qué es que tú puedes A ver, hice una retrocavadora Ahora mira para arriba otra vez así ¿Qué pasó? No, por algo Ya los seguidores han de saber por qué Porque yo soy muy inocente Si te explicaste lo que empiezo Me encanta su inocencia Me encanta su inocencia Tienes 17 años Oye, ya no puedo Cuidado la conchita se te mojó la conchita Ya se me mojó la conchita Ya no quiero jugar Voy a seguir haciendo la posita Y ya hipico como queda ya Ya no quiero jugar ¿Qué pasó? Ya no quiero jugar